Listo. Entonces, ¿Cómo abrir el Word a modo prueba de fallos? La opción de abrir modo a prueba de fallos me permite abrir el Word limpio, o sea, sin ningún complemento, sin ningún adicional, sin ningún virus o un malware o algo que esté trancando y que no permita que el Word funcione correctamente, como ustedes han visto, ¿No? Se bloquea. Entonces, yo simplemente me voy y presiono la tecla Windows más R. Pongo esa palabra que dice WinWord slash save o SAFE, así como está. ¿Por qué WinWord? Porque es el archivo que ejecuta el Win, perdón, el Word. Ya el, para ejecutar el Word tengo que ejecutarlo desde esa forma. Listo. Entonces, pongo WinWord save o SAFE, como están viendo ustedes, y me va a abrir el Word y me va a abrir de esta forma, como ustedes están observando en este momento, ¿No? Sí, me va a abrir totalmente limpio, pero me va a abrir con la opción modo a prueba de fallos. Ya, ese es un detalle que vamos a tener. Ya. Se supone que ahí el Word lo va a abrir limpio, sin ninguna opción, sin nada, totalmente limpio. Entonces, y si está limpio, entonces puedo ejecutarlo normalmente. Puedo trabajar y vamos a ir viendo algunas cositas que le faltan, ¿No? Por ejemplo, ¿Se acuerdan que yo no podía ingresar, no podía trabajar a ecuaciones, ¿No? Entraba a ecuaciones, salía esto y totalmente se reiniciaba, ¿No? Cuando creaba una factura, o quería crear, vamos a ver, de lápiz, por ejemplo, automáticamente, vamos a poner ahí, más, raíz cuadrada, de B, ¿No? Insertar, insertar, y ya tengo la fórmula, ¿No? Miren, ahora sí puedo insertar todas las fórmulas, ¿Por qué? Porque todos los complementos que había, o que, que yo los tenía, ya no sé, no, vamos a borrarlo ahí. Ahora, ahora sí puedo trabajar sin ningún problema. Bien, vamos a trabajar la parte de correspondencia, la parte que nos toca según el sílabus, es de sobres, ¿Ya? Pero para entender mejor todo este tema, ¿Sí? Para entender mejor todo este tema, antes de ver sobres, vamos a ver qué es una base de datos, y vamos a hacer una base de datos referencial, ¿Ya? ¿Es importante saber qué es una base de datos? Sí, es importante. Gracias a ese concepto, vamos a aprender los siguientes temas. Entonces, vamos a entender mejor, ¿Ya? Vamos a hacer unos quince minutos de, de conceptos de bases de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿O qué entendemos por una base de datos? ¿Han escuchado esa palabra? De paso que voy tomando examen a los que no están con la... Carolina, ¿Por qué te vas temprano? Profe, no, no, no me he ido. ¿Sabes lo que, profesor, que estén relacionados? A ver, explícame, ¿Cómo, cómo que están relacionados? Es como que, todo lo que usted va a comprar es para la comida, ¿No? Es en base a la, a la alimentación. Claro. Todo tiene una relación. Todo tiene una relación. Es un, prácticamente es un conjunto de datos que estén relacionados en una sola base. O quizás que las frutas estén en un área, las verduras. A ver, ese es el tercer elemento. Muy bien, Diana. Primero, a ver, diferenciemos bien. Primero, es que yo puedo extraer los datos. Segundos, que están en forma ordenadas. Oja, ojo con esto. En forma ordenadas, según mi necesidad. Ojo con ese detalle. Según ordenadas, según mi necesidad. Por ejemplo, si estoy en el refrigerador, los, no sé, por ejemplo, ahí no me gusta que las lechugas vayan en la parte de abajo. Sino que vayan en la parte de arriba. Porque si no, se maltrata. ¿No? Entonces, según mi necesidad, yo las ordeno. ¿Ya? Entonces, segundo elemento, primer elemento, se puede extraer. Segundo elemento, que están ordenadas, según mi necesidad. Y tercer elemento, que en el lugar donde yo voy a almacenar, van a ser acondicionados especialmente para ese lugar. O sea, se llama acondicionamiento, se llama el tema. ¿Qué quiere decir acondicionamiento? O sea, que el lugar, por ejemplo, donde está la carne, no va a ser el mismo lugar donde están las papas. Un área exclusiva. Bueno, claro, es área exclusiva. Por eso se le dice, el tercer elemento se llama acondicionamiento, ¿no? O sea, la base de datos tiene que ser acondicionada especialmente para almacenar. Y para almacenar esa información, ¿ya? Acondicionamiento. Ya, a ver, hay algo, hay algo que ha hablado, Milagros, ¿no? Bautista Pinto. Sí, profesor. Ya, es que está bien lo que dices, pero tienes que orientar bien lo que estás diciendo. Y es un elemento importante, ¿ah? Es más, es base dentro de la gestión de base de datos. O sea, que estén relacionadas. ¿Qué quieres, qué quieres decir que estén relacionadas? Que, bueno, definitivamente todo lo que voy a ir al mercado va a ser para comer, ¿no? Definitivamente. O sea, es, ¿qué otra base de datos podría tener? Milagros. Milagros. Sí, profesor, es que no le entendí mucho. Ya. Tú me estás diciendo que todos los elementos están relacionados, están relacionados en base a algo. Por ejemplo, alimentos. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿cuál sería otra base de datos? Teniendo en cuenta los mismos elementos que tienes. O sea, dime otra base de datos. Yo he dicho, el mercado. Todo donde voy es para comer. O sea, todo está relacionado para comer. Otro ejemplo. Milagros. 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 Sí, dime, 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 dime. Relacionado al mercado, deduzco, ¿no? Que básicamente todo lo que estás comprando son verduras. O. Pero hay cosas que no las compran, hay cosas que no las compran en el mercado. Entonces, mi elemento de relación no podría ser mercado. O sea, lo que me has dicho, pertenece ya a cosas mayores de base de datos. Pero me gustaría saber si te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo. Porque está muy bien lo que me acabas de decir. Si tú me dices. Si tú me dices otro ejemplo de una base de datos. Ah, eso quiere decir que sí te estás dando cuenta. Ya, vas pensándolo porque es. Por. Te incluso te voy a poner un punto en tu examen si me respondes eso. Porque eso yo lo iba a decir al final. O sea, mi. El tema de mi clase de base de datos final es justamente eso. Lo que tú acabas de hacer. Ya. Vamos con el cuarto. A ver. ¿Cuál sería el cuarto elemento? Primero es un lugar donde yo puedo extraer que están en forma ordenadas. Después viene el acondicionamiento, el lugar donde se almacenan. Y después. ¿Qué más tengo? Faltan dos. A ver. ¿Puedes, profesor? ¿Eficiencia? A ver, explícamelo. Que a través de una base de datos se puede extraer algún tipo de información que una persona requiera de una manera más rápida y también no cometa errores. Excelente, 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 muy bien. El cuarto elemento es justamente lo que su compañero acaba de decir. Y es porque, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? ¿Por qué yo tengo que almacenar las papas y no las puedo dejar en la bolsa? ¿Por qué? ¿Por qué los condimentos no los dejo ahí en la bolsa que traigo y no los almaceno donde corresponde? Justamente. Sí, dime, dime. Ah, no, porque demoraría, profesor. Creo que era alguien que iba a decir. Exacto. La eficiencia, lo que su compañero, lo que su compañera está diciendo. ¿Listo? Que yo puedo utilizar los datos porque están debidamente organizados, debidamente ordenados, ¿no? Entonces, para mí se hace más fácil. ¿Por qué necesitamos bases de datos? ¿Por qué necesitamos una base de datos? Justamente para poder acceder más rápido, mejor, ¿no? Para no perder el tiempo, para ubicar la información. Ya, muy bien. Falta uno, un hito. Ubicar. Hacer búsqueda de datos más rápido, mediante índices, ¿no? Búsqueda de datos, ¿no? Yo puedo hacer una búsqueda de datos, sí, porque están, primero puedo hacer una búsqueda de datos, sí, primero, porque puedo acceder a esa información, segundo, porque están ordenados, ¿no? Tercero, porque ya sé, ya sé que todos tienen un lugar especial para almacenar, ¿no? O un lugar donde, donde, donde está, ¿ya? Son elementos muy importantes para reconocer una base de datos, o sea, ¿por qué yo necesito una base de datos, ya? Porque es, es necesario una base de datos, ¿ya? Bien. Y ahora, la última parte. Señorita, Bautista, Pinto, Milagros. Señorita. Sí, profesor. Ya está. ¿Puede responder? Otro ejemplo de una, de una base de datos. O sea, yo el ejemplo que estoy diciendo es alimentos. Ya, ahora, dentro de los alimentos, ¿qué está involucrado? Las frutas, las verduras, el lugar donde voy a comprar, porque he dicho lugares, el lugar donde voy a almacenar. Todo eso, a eso se le llama alimentos, se, en la base de datos le dice entidad. ¿Por qué le dice entidad? Porque tiene varios elementos, varios componentes que van a formar la base de datos. ¿Cuál es la información de una persona? Si es casado, o tiene hijos, dónde vive. Ya está. A ver, a ver, si yo le digo, vamos, vamos a hacer el mismo ejemplo. Usted me está diciendo información de una persona. Ya está. Si yo le digo, si yo le digo mercado, mercado, a ver, mire, mire la magnitud, mercado, ¿será base de datos? Sí, porque mercado agrupa muchas cosas. Sí, pero está en base a lo que yo quiero, alimentos. Si yo le digo alimentos, alimentos va a englobar, ¿qué va a englobar? Las frutas. Frutas, verduras. Verduras, carne, el lugar donde voy a comprar, la señora que me va a vender. Lo que yo quiero que usted me entienda, que una base de datos no solamente es una parte, sino es un todo. Una base de datos, no solamente, por ejemplo, yo le digo, la fruta sería la base de datos. No, es una parte de todos los lugares donde he ido, porque he ido al mercado, he buscado a mi casera. Entonces, la base de datos incluye todo eso, ¿ya? Y es telefónico. Claro. Si usted me dice cliente, también sería un solo elemento. Profesor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el área y las entidades? Porque creo que las entidades más que todo tienen que ver con el mercado o los supermercados, digamos, de cada uno como metro, donde puedes comprar todo, pues así. Pero, sin embargo, en las áreas se podría decir, digamos, ¿qué productos? ¿Productos de lácteos, verduras, frutas? En eso se diferenciaría más que todo. Muy bien, señorita. Está muy bien lo que me está diciendo. La entidad, a ver, vamos a diferenciar. La entidad es los datos del cliente. La entidad sería, por ejemplo, la fruta. Porque la fruta tiene nombre, tiene color, tiene peso, tiene sabor, tiene varios elementos. El cliente que tiene, el cliente tiene nombre, tiene dirección, tiene DNI, tiene sexo, tiene varias cosas. Esa es una entidad. Y a cada uno se le dice entidades, ¿ya? Entonces, si yo le digo, señor, si usted me dice otro cliente, me está diciendo una entidad, ¿no? Pero si usted me dice clientes, hospital, camas, doctores, ah, eso ya es una base de datos, ¿ya? Cuando se refiere a algo, algo que engloba más cosas, incluso que existe conexión con otros, a eso me refiero cuando digo que es una base de datos. Incluso las consultas que yo voy a realizar están incorporadas dentro de una base de datos. Si yo implanto un formulario, también están incluidas lo que es una base de datos. ¿Ya? Y no sigo hablando porque si no me vamos a dar toda la clase y me vamos a terminar. ¿Ya? Esto es un ejemplo, más o menos, espero que les haya llegado luces, de lo que es una base de datos. Pucha, que este pata va a ser bulla hoy. Espérenme. Cinco kilos de cebolla, dos soles. Listo, sigamos entonces. Bien. Entonces, una base de datos, entonces, engloba muchas cosas. Lo que nosotros queremos ahora.